El arquitecto de la ciudad El arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, quien es secretario municipal y hoy viene representando al presidente municipal, el maestro en ciencias, Cipriano Chávez Pedraza. Bienvenido, arquitecto. Gracias por su presencia. También les pido un fuerte aplauso para el arquitecto Jorge García Hernández, quien es secretario de Obras Públicas. Gracias, arquitecto. Bienvenido. El licenciado Adrián Martínez Hernández, quien es regidor del H. Ayuntamiento. Bienvenido, licenciado. Gracias por su presencia. El señor Juan David Martínez Escamilla, delegado municipal del barrio de San Nicolás. Gracias, delegado. Bienvenido. El señor Esteban Mundo Cervantes, subdelegado del barrio de San Nicolás. Gracias por su presencia, señor subdelegado. También nos acompaña la señora María Concepción Gutiérrez, catalán, subdelegado. Perdón, señorita. Perdón. Bienvenida. Gracias por su presencia. También tenemos con nosotros a la profesora Carmela Sánchez, quien es delegada del barrio de San Miguel. Gracias. Bienvenida. Tenemos también al señor Juan Rodríguez Lora, quien es presidente del comité de esta obra. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a su casa. Al señor Bernardino, quien es director de servicios públicos del H. Ayuntamiento. Gracias. Berna. Y por acá se esconde el arquitecto Gumaro López, quien es un compañero de la Secretaría de Obras Públicas. Gracias, arquitecto. Bueno, cedemos la palabra al delegado municipal, quien dará la bienvenida a nuestras autoridades. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento aquí al señor presidente que nos tuvo con nosotros. Y aquí a los secretarios, secretario Cuauhtémoc, secretario de la Presidencia. Este, aquí a los compañeros, el Jorge, secretario de Obras, y todos los compañeros que están aquí, bienvenidos. Antes que nada, quiero decirle, más que nada, un aplauso para el arquitecto Gumaro y todos los secretarios, porque le han echado muchas ganas aquí en Presidencia. Les pediré un aplauso para todos y a todos. Antes que nada, en lo personal, como delegado de aquí, mis delegados igual, estamos muy agradecidos por las obras que han llegado aquí en San Nicolás. Este, no, este, yo creo que sí saben de algunas. Para los que no saben, este, Nida Juárez con las banquetas que se están haciendo. Este, en Aquiles Hernán igual, y también Ampliación Cerritos, Calle Independencia. También aquí de la Manuela Acuña. Son obras que se están haciendo y mucho más, mucho más obras que se están haciendo, que se hicieron este año, este, gestionando, trabajando. Yo les cuento un poco de esta obra de la Manuela Acuña. Tenía años, parece que 10 años, 11 años, que se estaba pidiendo esta obra. Que se estaba peleando y nunca, nunca se daba. Pero en este año se dio. Algunas personas me dicen, no, es que los papeles ya estaban arriba porque ya estaba la obra. No, no, señores. Entonces, esta obra se dio porque se dio aquí también con el apoyo del regidor, Adrián Martínez, este, y con servidor como delegado, le echamos ganas. Aquí también el comité, el presidente, echaron muchas ganas y estoy muy contento de que haya salido esta obra. Muchas gracias y en unos días voy a poner una lona de todas las obras porque es una parte, la ampliación de postes también se vino dando por presidencia y otras cosas más que bacheos y muchas cosas más que a lo mejor ustedes en unos días se van a dar cuenta. Entonces, nada, gracias. Bueno, ahora cedemos la palabra al señor Juan Rodríguez Lora, quien es el presidente del comité. Respetables vecinos y personalidades que nos acompañan en este acto de suma trascendencia. Amigos todos, agradecidos estamos por la pavimentación y buena disposición de las autoridades civiles y asimismo a cada uno de mis vecinos que con esmero y voluntad participaron en faenas y económicamente para la realización de este proyecto que en un momento dado había sido un sueño y que el día de hoy es una realidad. Esta obra es la máxima expresión de que la unión hace la fuerza y que el acuerdo unánime que prevaleció en todo momento fue pieza clave en la concreción de esta obra y propiamente del ciudadano ingeniero Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal de este municipio, quien sin esa calidad humana que lo caracteriza, esto no hubiese sido posible. Nuestro agradecimiento a cada uno de las autoridades municipales y mi delegado y al ciudadano regidor, muchas gracias. Gracias señor Juan Rodríguez, y son muy claros, la unidad, la unión hace la fuerza. Bueno, ahora la participación del arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, quien bien trae un mensaje de nuestro presidente municipal. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ya un poquito fastidiados? Pues me da gusto estar hoy aquí con ustedes esta tarde en representación del presidente municipal. Y déjenme les cuento, en la mañana también estuvimos en la inauguración de otra calle, en otra comunidad, y de verdad que sí es un gusto porque los rostros, las sonrisas, la satisfacción que se ve, sale del alma. Y sale del alma porque, bueno, pues como bien decía, son sueños, son necesidades que traemos de muchos años, de muchos años, la experiencia que les decía el delegado, y no me dejará mentir el delegado, esa participación muy estrecha que hay entre el presidente, entre los secretarios, y los comités, y los delegados. Eso es lo que nos ha permitido hacer más, y también, como decía el delegado, a lo mejor no se ve. ¿Por qué? Porque el rezago es tal que, aunque hagamos mucho, se va a ver poco. Los años de atraso son muchos, y bueno, pues, yo he sido testigo de cuántas calles se han pavimentado en San Nicolás. Si todas esas calles se pavimentaran, ya no digan por año, por cada administración municipal, no habría una calle que no tuvieran pavimentada, no habría una calle que no tuviera servicios. Déjenme decirles, y se los digo orgullosamente porque formo parte del equipo del Ingeniero Cipriano, que este año se atendió al 96% de las comunidades. Es algo histórico. Al 96% de estas comunidades, por supuesto, por lo menos una obra se les dio. Entonces, esto quiere decir que en este año se hizo lo que en muchas administraciones en tres años. Entonces, si seguimos participando, si seguimos llevando, pues, las cosas como se han llevado hasta ahora, seguramente al final de esta administración que todavía casi, bueno, ya menos de cuatro años, pero que todavía, por decirlo así, quedan cuatro años, pues, hemos de hacer bastante. El cambio en Ixmiquilpan, pues, lo hemos de ver todos. Pues, ahí están todas las obras que han llegado para San Nicolás. Y, bueno, pues, muchas felicidades y que este trabajo, pues, vaya de boca en boca, vaya comentándose, vaya mencionándose y que sigamos trabajando en armonía, en equipo. Y, bueno, pues, ya viene Navidad y que, bueno, pues, que se la pasen muy bien con sus familias. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora sí, a la cuenta de tres. Cuenta, niños. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias.